... ...trabajar de manera coordinada pero en base a datos serios... ...en base a ausencia de prejuicios ya de una vez con el sector de la exterioría... ...porque no tiene sentido que se siga señalando la exterioría... ...como culpable o como parresponsable... ...esto es un prejuicio que tiene que desaparecer ya... ...si no, tardaremos en recuperarnos de ese enorme agujero económico... ...y por tanto de empleo y por tanto de bienestar... ...que ha supuesto para la ciudad, para la provincia de Alicante... ...para la comunidad valenciana, este señal con el dedo a la hostelería... ...que sigue sin tener ningún sentido y que desgraciadamente hoy... ...con las normas que estamos viendo con respecto a restricciones de foros... ...por ejemplo en el interior, se sigue produciendo... ...ese señalamiento con el dedo a la hostelería.